¡Vamos al sorteo Loto! ¡Suerte! Este es el 14 Segundo número, atentos Porque este es el 96 El tercer y último número Ganador Este es el 68 Repito con mucho gusto los tres números ganadores en pega 3 Son el 14, 96 y el 68 Y la diversión continúa junto a premiados Y te recuerdo que ahora tienes la nueva guía catracha Para que juegues y ganes a lo catracho Te deseo mucha suerte Conoceremos el primer número ganador con su primer dígito ¡Suerte! Porque este es el 0 Segundo dígito, atentos Porque este es el 5 Primer número ganador es el 0, 5 Ahora conoceremos el segundo número ganador con su primer dígito Este es el 4 Segundo dígito, suerte Este es el 5 Segundo número ganador es el 45 Repito con mucho gusto los dos números ganadores en premiados Son el 0, 5 y el 45 Jugador, te comento que en el sorteo de las 3 de la tarde de ayer El número afortunado fue el 18 Con su símbolo de sueños Ángel Con este pagamos más de 1.200.000 lempiras Y con tu boleto en mano, dime tú que soñaste Conoceremos el número afortunado para la diaria Les deseo suerte, su primer dígito Este es el 0 Segundo dígito suerte Porque este es el 5 El número ganador para la diaria es el 0, 5 Con su símbolo de sueños embarazada En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la chimpinilla izquierda Y los números que lo relacionan Son el 75 y el 50 Conoceremos la esfera ganadora de Multi-X Así que les deseo mucha suerte Porque esta es Jugada gratis Tu premio de hoy es una jugada gratis Al mismo monto que invertiste para la diaria Y para todos nuestros jugadores de más 1 Suerte Conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 1 Repito con mucho gusto El número ganador para la diaria es el 0, 5 Con su símbolo de sueños embarazada Para Multi-X es jugada gratis Para más 1, 0, 5 más 1 Muchas felicidades Les deseo una feliz mañana Lleno de esperanza Loto te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo Loto Conoc proporción Tu�an Est�� Qu сох S Celt